¿Qué es eso? ¿Oyen? Sí Oigan, disculpen, siento molestarlos, pero necesito saber dónde está el mausoleo, amigos No, 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 alguien nos dijo que era un gran roble, eso dijo y está por... Por allá Por allá, por allá, con tu enorme nariz, con tu enorme nariz Sí, todos suenan de lujo, la harmonía es linda, pero quiero encontrar a mi esposa, la tengo que ayudar, ella debe... Ir por la montaña tan feliz, tan feliz, tan contenta de dejar de partir Oigan, estoy buscando una llave, busco una llave que... ¿Dónde está, dónde está? Busca bien y hallarás ¿Dónde está, dónde está? Esa llave sin par Lo que les comentaba es que está dentro del mausoleo, amigos Está dentro del mausoleo La llave está en el mausoleo ¡Ay, qué listo! ¡Mamá, aquí está! ¡Ahí está! Gracias, gracias por nada ¡Ahí está! Gracias, gracias por ver el video ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video